La educación a distancia pareciera imposible para las comunidades marginadas, a quienes se les dificulta el acceso a internet y las herramientas tecnológicas. Este ciclo escolar, el maestro Jesús Manuel Montiel cambió los métodos de educación, iba casa por casa llevando el cuadernillo de tareas hasta sus alumnos de educación inicial, a pesar de encontrarnos en plena contingencia sanitaria. La mayoría no tiene teléfono inteligente, no tiene internet en su casa, igual pues como le comento vive al día. Jesús Manuel, quien lleva alrededor de 10 años ejerciendo esta noble profesión, recorre varios kilómetros en su bicicleta, desde la comunidad del Nuevo San Miguel hasta el pueblo de Goros, donde los padres de familia ya lo esperan durante la tarde. Es muy satisfactorio al ver al que cuando miran a uno, pues se alegran, saben que los niños van a trabajar, saben que pues les llevo algo para que los niños se entretengan. Con esto devolvió la esperanza a las madres que creían que sus hijos ya no recibirían clases durante la pandemia. Y es que según registro, se estima que en México alrededor de 1.4 millones de alumnos desertaron de sus estudios ante la falta de recursos. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de todos los hogares en nuestro país, solo el 56.4% tiene conexión a internet y el 44.3% tiene una computadora. Kenia García, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!